Top Sena Hoy desde la capital mundial del llanero, en donde la planicia verde se recorre al ritmo del joropo, el Casanare. Conozcamos más del Sena en este departamento. Top número 5. Ambiente de formación en servicios de salud. El Sena regional Casanare cuenta con un ambiente multifuncional de formación en servicios de salud, el cual está dotado con simuladores clínicos y un escenario de farmacia didáctica para el desarrollo de habilidades y destrezas de sus aprendices. Además, este espacio permite la actualización del personal vinculado a través de formaciones complementarias, entre ellas, primer respondiente, atención de urgencias, emergencias y soporte vital. Top número 4. Ambiente de animación digital. El ambiente utilizado por los aprendices de animación digital y programación brinda alta calidad de herramientas para las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que dan acceso a la creación de contenidos audiovisuales. Este ambiente cuenta con equipos de óptimo rendimiento para tareas como diseño, grabación, reproducción, edición y digitalización de imágenes. De igual forma, los instructores cuentan con excelentes materiales de gran ayuda para impartir la correcta formación de los aprendices Sena. Top número 3. Ambiente de formación de automatización. En el ambiente de automatización, se han formado alrededor de 700 aprendices en los últimos tres años y busca elevar los niveles de calidad de la formación para el trabajo, enfocadas en la industria automotriz mediante un águla-taller completamente dotada con equipos de última tecnología en el área de automatización industrial. Este espacio es acreditado internacionalmente en hidráulica por la multinacional alemana Bosch-Rechsroth, lo que le permite a los aprendices tener la capacidad de apoyar a sectores industriales y productivos relacionados con estas competencias. Top número 2. Unidad de ganadería CAFES. La ganadería es el principal renglón de la economía en Casanare, por ello para el Sena esta área es una prioridad en los procesos de formación que se imparten. La unidad de ganadería CAFES es un espacio que cuenta con 34 potreros, zonas de bancos de energía y proteína, zonas de siembra del maíz para silo, corral de estabulación y establo con brete, embudo y calceta, en el que se alberga ganado brama de excelente genética. Cuenta con un proceso productivo de semiestabulación, pastoreo rotacional, bancos de proteína y energía, más de la suplementación con silo y sal mineralizada. Brindamos a los aprendices de la regional las herramientas necesarias para seguir impulsando el desarrollo rural a través de la apropiación de nuevas tecnologías, aumentando así la rentabilidad y productividad de la región con prácticas sostenibles. Top número 1. Nueva subsede en Paz de Ariporo. La nueva subsede ubicada en el municipio de Paz de Ariporo, que se encuentra aún en construcción, beneficiará a más de 5.000 aprendices en todos los niveles de formación. La estructura tiene un área aproximada de 11.451 metros cuadrados y tendrá 13 ambientes convencionales, 4 ambientes especializados, pecuario, agrícola, agroindustria, metalmecánica, laboratorio físico-químico, laboratorio de suelos y de aguas con tecnología de punta y estándares internacionales. Un espacio más para continuar llevando la oferta de servicios que abre oportunidades a los colombianos. Y hasta aquí el Top Cena desde el Casanare, un departamento que prepara talento humano pertinente para los diferentes sectores productivos de la región. Te invitamos a un próximo Top Cena para que conozcas más escenarios, puerta de apalancamiento de oportunidades.